Aprovechando el tema libre, se lo voy a dedicar a todas las mujeres aquí presentes. Sobre todo porque hoy es el Día de los Enamorados en Saturno. Va por ella. Por todas las robosas. Que robosa de alegría cuando llega el carnaval. ¡Vamos, hola! Lo que voy a cantar ahora es un tema de desamor y tengo que reconocer que no es mío. Esto lo canta allí en nuestra galaxia, lo canta R2-D2 Alborán. Dale sentimiento, dale sentimiento por su sabor. ¡Ay, que yo tengo los circuitos partidos! Este mi milla es de irse al carajo, ¿eh? Mimí, recogerse ya, ¿eh? Ustedes sois los que vais a un estadio de fútbol y decís ¡Arbitro! ¡No va bien usted de Peñao! ¡Arbitro incongruente! ¡Peyaol colegiado! ¡No es usted ideal para este encuentro! Dale, que ahora se van a aborcar. ¡Vale ahí! ¡Que se van a aborcar! ¡Se van a aborcar ahora en este momento! ¡Ah, ¿verdad? No me acuerdo nada de lo que tenía que hacer. Se va a borrar el disco duro. ¡Vámonos, hola! ¡Arbitro bobo! ¡Ay, que yo tengo los circuitos partidos! ¡Mimí! ¡Ay, desde el día en que te conocí! ¡Eso es! ¡Bien dicho! ¡Está bueno! ¡Maldito sea ese día! ¡Bien dicho! ¡Terminé esto! ¡Ay, que yo me enamoré de una termomila! ¡Ay, los robots! 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 ¡ venga la última eh, pensadla bien que es la última eh